Música Poner dinero no se compra, ni esta vía ni la otra Hay muchos pobres con dinero, y el corazón en bancarrota Con el dinero los esclavos son, esclavos del dinero Y arrastran cruces y cadenas, por sus caminos va bandolero Con dinero no se compra la amistad, ni el barquito del amor A quien diga don dinero, poderoso caballero Caballero y poderoso es de verdad, el que tiene libertad Y quien se apunta al dinero, que viva y que muera solo Los buscadores de oro, nunca llevaban compañero Y compañero que lleva, compañerito que mata Yo con la mar delante y la luz de la luna Ya tengo más diamante, que la diosa fortuna Y yo con el mar delante, y mi costilla al lado Con mis amigos, mi vino, mi pan y mi arte Ya estoy pagado Con mis amigos, mi vino, mi pan y mi arte Ya estoy pagado